El Señor te ha enviado Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempo inmemorial profetizaron garras, calamidades, epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta anunciaba prosperidad, solo al cumplirse la profecía era reconocido como profeta, enviado realmente por el Señor. Después que el profeta Ananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, el Señor le dijo esta palabra. Ve a decirle a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo lo sustituiré por un yugo de hierro. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escúchame Ananías, el Señor no te ha enviado y tú infundes a este pueblo una falsa confianza. Por eso así dice el Señor, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber predicado rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió aquel año, el mes séptimo. Queridos amigos, los profetas falsos. Y justamente por eso el Evangelio en tantas oportunidades nos recuerda y nos dice, no es el que dice Señor, 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 el que entrará en el reino de los cielos. Aquí justamente estaban yendo contra el profeta Jeremías. A Jeremías algunas veces le conocemos también, el profeta Jero, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que Jeremías es sin pelos en la lengua. Sin embargo, el Señor le dice, tú has roto ese yugo que yo le he dicho que tenía que predicar el profeta Jeremías. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. Eres el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.